Para evitar accidentes con resultados trágicos y sobre todo carecer de las medidas de seguridad pertinentes, el Ayuntamiento Capitalino reforzará su trabajo de revisión de todos los carretones, puestos ambulantes y semifijos que hay en la ciudad para verificar que cumplan con las medidas de seguridad y los señalamientos preventivos recomendados por la autoridad. El secretario del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Salazar, explicó que todo aquel comerciante ambulante que no cumpla con las disposiciones de seguridad se le cancelará el permiso.